¿Qué es la FECAFET? Es donde ya empezamos a ver que en nuestro país empecemos a promover la cultura del consumo de café. Entonces, precisamente cuando uno de los elementos que preocupan los productores y productoras es de que no solamente se exporte afuera en calidad de materia prima, sino también que se exporte ya con productos de valor agregado. Pero para empezar a ensayar ese tipo de mercados, empezamos a elaborar una nueva línea de productos a partir también de empezar a educar en café. Entonces, precisamente para ver esos elementos se han buscado algunos mejoramientos en los sistemas de tostaje. Básicamente se van a manejar tres, el tostado europeo, el tostado americano y el tostado express, donde tiene cada tipo de tostados diferentes atributos y características peculiares. Generalmente, cuando hablamos de los atributos del café boliviano, está caracterizado sobre todo por su buen sabor, por una contextura de tener un cuerpo cremoso, tener un buen sabio en la gustación, después que tenga un cierto grado de acidez fina y por supuesto que vaya acompañado de un buen aroma, que son los valores y atributos que debe tener un buen producto de café. Ahora bien, lo que sí yo agradecía a la Escuela Hotelera es de que este tipo de espacios permite tener un contacto directo con actores y actoras claves como son ustedes, porque a partir de ustedes estamos creando un nuevo concepto de definición de consumo del café. Si yo te pregunto, ¿cuál es la marca de café que te viene primero a la mente? ¿Tú qué me vas a responder? Bueno, Copacabana, después, Café Royal, después, Café Oriental, ese tipo de café, bueno, café entre comillas, café entre comillas, pero prefiero no pecar en hablar mal, sino en que también a partir del producto mismo ecológico, nosotros sensibilizamos, orientamos a redefinir el concepto de consumo de café, el café orgánico, donde se pueden hablar maravillas y se pueden elaborar diferente tipo de productos. Ahora vamos a ver un video, un video de Juan Valdés. ¿Quién ha escuchado hablar de Juan Valdés? Levanten la mano quienes escucharon hablar de Juan Valdés, a ver, ya, ok, hay un número considerable. Juan Valdés es una empresa, es ya de hecho una transnacional cafetalera, fruto de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. En esos años, Juan Valdés no es un producto accidentado, ni es un tema de un trabajo comercial de los últimos cinco o diez años. Juan Valdés es una marca que se ha trabajado desde casi treinta años atrás. Entonces, en realidad es increíble cómo ha generado el impacto no solamente en el mercado de su país y tampoco también en el mercado regional, sino incluyendo en el mercado, sobre todo norteamericano, que es su principal mercado. Vamos a ver a continuación un pequeño resumen de lo que es la historia de Juan Valdés, de una duración de nueve minutos. ¿Ya? Adelante, por favor. Un millonario grupo de caficultores colombianos creó la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, dando un enorme paso hacia el futuro, transformando la caficultura colombiana para siempre. A partir de ese momento, la Federación dedicó sus esfuerzos a la investigación científica para mejorar y garantizar la calidad del café y mantenerse a la vanguardia en la prevención de amenazas que pusieran en peligro la producción. La Federación también se ocupó de promocionar el valioso producto en el exterior. En esos tiempos, nuestro país ya era pieza clave dentro del rompecabezas del mapa en cafetero mundial. Y la Federación, con su visión futurista, se concentró en la tarea de producir el mejor café del mundo. El reto era grande. Llegó la década de los 50 y con ella nuevos retos. La calidad del café colombiano ya era reconocida por los especialistas, pero no por los consumidores finales, a quienes únicamente se les ofrecían mezclas, sin mencionar el origen del café que consumía. Al iniciarse, o al iniciarme yo en la gerencia de la Federación, encontré muchísima crítica a la Federación, porque no hacía promoción al café en el exterior. El café no necesita la compañía, porque se crea muy alto en los colombianos. Yo me preocupé mucho por el problema y me vine aquí a Nueva York y consulté con personas muy importantes en el gremio cafetero acá, que me estimularon a buscar una promoción exclusivamente colombiana. En 1958, se propuso que la Federación hiciera publicidad para el café colombiano, con el fin de enseñar a los consumidores la importancia del origen del grano, como factor indispensable para obtener una buena taza de café. Entonces, fuimos a una agencia y planteamos el programa, contándoles las críticas que había, que queríamos una campaña para identificar a Colombia, como productor de café. Esa fue la primera etapa de la campaña. Fue entonces cuando floreció la idea de crear un personaje con actitud mágica, que reflejara los valores esenciales del productor cafetero colombiano. Respeto por el campo, tenacidad, compromiso con su familia y con su producto. De esa forma, se podría mostrar la manera ardua y paciente con que se recogen uno a uno los granos maduros, que después de un minucioso proceso de selección, se convierten en una humeante taza del mejor café. Nos pidieron plazo e hicieron un plan, pero lo presentaron a los tres meses, muy completo. Y que nos gustó mucho. Ese plan tenía la base de la campaña. Todo los, la primera base de la campaña, eso no se modificó nada. Se hizo lo que la agencia consideraba que había que hacerse. El reto era sintetizar en un símbolo todas estas cualidades. La agencia de publicidad escogida por la Federación, tuvo la tarea de encontrar no solamente el espíritu del personaje, sino también un nombre lo suficientemente atractivo que se arraigara en la memoria del público antroparlante. Era el final de los años 50, y la leyenda de Juan Valdés había nacido. Por aquellos años ese caficultor, con su mula, sus arreos y su figura serena, conquistó paso a paso la quinta avenida de Nueva York.